Pero entonces, ¿cuál fue tu primer acercamiento? ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo podía creer, ni tampoco era una cosa como para poner grito en el cielo. No fue una cosa que... ¡Ay! ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo siento que antes de que acabe el año alguien va a morir, y que nos martirizamos, y que... ...y que lo otro, que lo dije fue, tenemos lo nuestro, tenemos lo nuestro, tenemos nuestro sufrimiento. ¿En serio? Suprimos mucha cosita en nuestras espaldas, cae mucha responsabilidad, inclusive a veces arrastramos, no solo una cruz, que va a una cruz, como quiera que sea, se lleva, ¿verdad? Oh, no, no, calmada, sí, si te hace tanto daño, ni te preocupes, no lo tienes que hablar. Pero arrastramos a veces el mundo, el peso, el peso del mundo. Jorge Carvajal entrevista a Juan Gabriel este año 2022, no mentía, sí sigue con vida. Dios mío, unos lo tacharon de loco, otros de oportunista, y otros más incluso lo demandaron. Pero la realidad es que aunque varios lo dudaban, el periodista y youtuber Jorge Carvajal no mentía, siempre dijo la verdad y siempre tuvo la razón. Y es que como había revelado a solo semanas de la supuesta partida al cielo de Juan Gabriel, en realidad el cantante nunca murió en el año de 2016. Sino que realmente fingió su deceso por una razón muy poderosa, y aunque muchos lo criticaron y otros lo humillaron por mantener con la frente en alto la versión de que estaba con vida hoy. Finalmente, el mundo del espectáculo internacional volteó a ver el canal de Jorge Carvajal, ya que esta mañana presentó en exclusiva la entrevista que tuvo con Juan Ga, y donde se aprecia a un Alberto Aguilera más maduro en todos los sentidos. Y donde habla, sin censura ni tapujos, de la razón por la que decidió fingir su deceso, todo en exclusiva para el canal de Jorge, quien nunca quitó el dedo del renglón y siempre defendió su información. De forma impactante, hilarante e impresionante, fue mediante los canales Productora 69 en shock y los frijoles de Gigi, donde Jorge se enlazó vía Zoom con Juan Gabriel, quien se encuentra en una playa con ubicación desconocida, y donde realizó una entrevista virtual con Jorge este año 2022, para demostrar que sigue aquí y el youtuber siempre tuvo la razón. Hermanitas, hoy no quiero bromear, no tengo ganas, porque estoy muy orgulloso de lo que les presentaré a continuación. Ser periodista no es fácil, hermanitas, algunas veces no puedes dar la nota, otras veces no encuentras la información, y sí, otras muchas veces te equivocas, pero no saben el orgullo que se siente cuando una información que defendiste y que sabías que era tuya resulta ser real, y puedes callarle al mundo las burlas y dudas que tuvieron sobre ti. Hermanitas, como saben yo siempre dije que sabía que Juan Gabriel sí estaba vivo. Presenté pruebas, evidencias, y nadie me creyó cuando dije que hablaba con él, pero hoy verán la prueba irrefutable de que siempre tuve la razón. Pero no porque yo me encaprichara en sacar la verdad, sino porque el propio involucrado ha decidido por fin dar la cara y explicar lo sucedido. Hermanitas, agradezco a Juan Gabriel el elegir este espacio para reaparecer y confirmar que está vivo. No tengo palabras pese a las diferencias y la montaña rusa de emociones que han sido todos estos años. Hoy está aquí, con la persona que siempre defendió la verdad, más bien su verdad, y hoy nos acompaña para explicarlo todo. Comentó Jorge Carvajal mientras fuertes lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, en una faceta seria y recta que pocos le conocían. Jorge, mi amigo, mi confidente, tal vez mi único amigo en todos estos años escondido. ¿Cuántas cosas privadas no hemos hablado? ¿Cuántos secretos no te he contado? ¿Y de cuántas aventuras no nos hemos vuelto cómplices? Un ser humano, incluso el más famoso y talentoso, necesita siempre de otras personas para sentirse acompañado. Si no, no hay sentido a la vida, y te puedo decir que en estos 6 años tú has sido la persona que más me ha dado fortaleza, que me dio ánimos para que llegara este día y que de forma honrada siempre defendió la verdad. Tuvimos diferencias, sí, y muchas, Jorjito, pero al final tú nunca te rendiste para confesar la verdad y sobre todo respetar el momento en que yo quisiera reaparecer. No solo eres un excelente periodista, eres un excelente y recto ser humano, y por eso no había nadie que tuviera la exclusiva que hoy te doy, que es reaparecer ante tu cámara. Porque sé que todos los medios replicarán esta información, aunque de todos tú fuiste el único que siempre supo la verdad y mantuvo el secreto. Y eso te lo agradeceré siempre, no como Juan Gabriel, sino como Alberto Aguilera, porque en parte gracias a ti he podido sobrevivir todos estos años en el anonimato. Comentó Juanga en la entrevista que ya supera las 300 millones de visitas. Fue en total más de 3 horas donde Juan Gabriel y Jorge Carvajal se enlazaron de forma virtual. En gran parte por la pandemia que aún vivimos y que todavía impide un acercamiento físico, y donde Juan Gabriel relató por qué fingió en 2016 su partida al cielo, pero sobre todo cómo fue que hizo su cómplice amigo y confidente a Jorge Carvajal, quien según palabras del propio Divo de Juárez, fue su brazo derecho y su bastón para seguir adelante estos años, y finalmente, como los rumores indicaban, reaparecer y demostrarle a su público que siempre estuvo y seguir en esta tierra por muchos años más. También agradezco al Philip, a don Alejandro y a la productora por mantener la secrecía, y pronto estaré con ustedes en su foro de En Choc, dando una entrevista de cuerpo presente. Saludos a todas, todos y todes, hermanitas con salsa. Puntualizó Juan Gabriel al final de la entrevista.